¡Welcome! A ver, sé que mucha gente estará hoy aquí. No estoy muy contento, la verdad, no estoy muy contento porque hoy, bueno, pues hoy ha habido una serie de cosas que nos han obligado pues a retrasar la serie e incluso con otras hay que, bueno, pues hay que hacer cosas, ¿vale? Ahora os comentaré un poquito. Hoy seguiré haciendo streaming, pero bueno. Bueno, pues a tres días del inicio de la serie, bueno, a dos, en verdad, para la creación del personaje, ¿hacéis a Bijín decir que la serie se cancelaba seguramente? Fue lo que le dije de mano, le dije, no te preocupes. Porque me dijo, le pregunté ayer justo, le dije, oye, al final te vas a animar y tal. Y me dijo, nah, no creo. Y me contestó y le dije yo ya en caliente, le dije, nah, olvídate porque se cancela. Yo he pasado por unas fases de... He pasado por unas fases de todo tipo en el día de hoy, ¿vale? He pasado por unas fases de todo tipo en el día de hoy, desde ansiedad, que creo que nunca lo había experimentado en mi vida, a frustración, a impotencia, a un poquito de todo, ¿vale? Porque no es una cosa que, bueno, que esté en mi mano, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que, bueno, a tres días del final hemos recibido un correo de una de las empresas de Rockstar, ¿vale? Hemos recibido un correo de una de las empresas de Rockstar, que estamos todavía verificando si realmente el correo es verídico, ¿de acuerdo? Si el correo es verídico, si el correo es real, para tenerlo todo claro, pero a mí me gusta ir de cara y, sinceramente, no tiene pinta de que el correo sea fake, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en el correo nos instan a que cancelemos la serie, a que cancelemos la serie de manera completa en el GTA, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? A esperar a que averigüemos que el correo es real, que el correo es 100% real. De momento, bueno, hemos borrado. Habéis visto que en Twitter se ha borrado todo lo que haga referencia a GTA, ¿de acuerdo? Por, bueno, pues por si acaso. Entonces, bueno, pues las razones de tal me las voy a guardar por temas que, bueno, que tampoco quiero expresar en directo. Simplemente, bueno, pues se han puesto en contacto con nosotros y os han dicho, tenéis que cancelar esto, ¿vale? Entonces, bueno, yo el proyecto no lo voy a cancelar, ¿vale? No lo voy a cancelar. Lo que no sé es, hay que ver si realmente lo vamos a poder hacer en GTA, ¿de acuerdo? De momento, está ahí en el aire. Y, bueno, pues veremos. Si no lo hacemos en GTA, pues buscaremos la manera de hacerlo en algún otro juego, el cual sí nos permita hacer la idea que tenemos en mente, que sí que se puede hacer en otros juegos. Si no es el GTA, será otro. ¿Qué es un varapalo? Sí, sí, es un varapalo. Para mí es un varapalo. Estoy muy triste, la verdad, porque a tres días de esto, ¿sabes? Pues me ha jodido, tío. Me ha jodido de verdad. Y, bueno, es lo que hay, amigos. O sea, no tiene más. No sé si es... Nos han puesto varios motivos, ¿de acuerdo? Es un varapalo porque llevaba mucho tiempo con esto y es lo que hay. O sea, no... No hay. No queda otra. A ver, sé que puede parecer una gilipollez y tal, pero es que hay mucho curro detrás, tío. Pensar que desde que se me curró la idea que no hemos parado, tío. No hemos parado. O sea, de currar, dormir poco... Ya sabéis cómo soy yo. Primera vez que voy a hacer algo así me pasa esto, tío. Ese es el tema. O sea, no quiero extenderme mucho porque no quiero tampoco ni Kinox ni nadie de estos tenga problemas y tampoco quiero alargarlo mucho. Vamos a esperar para verificar que todo lo que nos han mandado es real. Y si es real, pues tendremos que buscar una alternativa y ver qué hacemos. Si invertimos tiempo en retrasarlo y hacerlo en otro videojuego, en algún videojuego survival de verdad, pues es decir, porque el problema viene en modificar el gameplay del GTA, ¿de acuerdo? El núcleo del problema es modificar lo que es el gameplay del GTA a una modalidad survival. Sí, es impotencia porque, coño, llevábamos días, tío, currando con ideas, los chicos, Mayizius, el staff, la gente de origen, tío... Es muchísimo currosa, ni os lo imagináis, de verdad. De dormir cuatro horas. Entonces, pues el tema es ese. No sé si podremos hablar con Rockstar de alguna manera para poder solucionarlo. No lo sé. Yo no tengo contacto con Rockstar de nada. Y bueno, veremos. A ver, de momento se retrasa. A partir de mañana. A partir de mañana. A partir de mañana sabemos... Sabremos, sí. Bueno, pues si veis un mensaje en la cuenta de Twitter de Last One, que ya no es de Last One GTA, ahora es de Last One Serie, porque, como os he dicho, hemos quitado cualquier tipo de vinculación, cinemáticas y demás con GTA, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es eso. Esperar a que nos contesten. Si es que nos contesta, si no se puede llegar a ningún tipo de, bueno, pues de acuerdo o de lo que sea, pues, bueno, pues no lo haremos en GTA, chicos. Buscaremos otra alternativa. No, ya le he preguntado a Aurum y Aurum no tiene contacto con nadie de Rockstar, amigos. O sea, no sé, tío. Realmente parece ser que las políticas de Rockstar en torno a la modificación de, bueno, pues no de hacer servers de roleplay, pero sí que modificar el gameplay original parece ser que es algo que va contra las políticas. Y, bueno, pues si es así, pues mira, pues lo aceptamos y tal. A ver, contra estas cosas no se puede hacer nada. Al final son cosas legales que por mucho que te pongas a tirar bife en directo no vas a poder hacer nada. Es frustrante, sí. ¿Qué es lo que probablemente pase? Pues no nos queda otra que buscar otra alternativa y buscar un juego en el cual podamos hacerlo. La cuenta de Twitter de The Last One, pues de momento, como os he dicho, se desvincula completamente de GTA y 5M. No podemos realizar ningún tipo de publicación que haga referencia a GTA ni a 5M ni nada. O sea, nada relacionado con GTA ni GTA Online, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es eso. Vamos a esperar a ver si responden, a ver si responden, a ver si no es un scam. Ya os digo que no tiene pinta. Yo estoy disgustado ahora, estoy disgustado, pero bueno, yo tengo ganas de sacar el proyecto adelante, me da igual el juego que sea, ¿vale? Porque quizá el juego sea de Rockstar, pero las ideas son mías y yo mis ideas las voy a sacar adelante en un juego que me lo permita. No tiene más, ¿de acuerdo? Ahora, estoy disgustado, me abre un directo, lloro de impotencia, sí, la verdad, o sea, no tiene más, pero porque estoy ahora mismo frustrado y me jode. Y si no es ahora, pues que sea cuando tenga que ser, pero que lo voy a hacer 100%. No sé en qué juego, no sé dónde lo haré. De verdad, yo no he hablado nada con la gente, estamos esperando, como os he dicho, la respuesta. De momento, de momento, todos los tuits que se borraron de presentaciones de gente y tal, ¿por qué era? Pues porque en la presentación de la gente ponía GTA Series en la parte de abajo, ¿vale? Es decir, teníamos The Last One y en la parte de abajo ponía GTA Series en la imagen. Entonces, por eso mismo, hemos decidido borrar todos los tuits, por si acaso, hemos cambiado el nombre de la cuenta a The Last One Series y ya está, no se ha borrado la cuenta ni nada parecido y el proyecto sigue estando ahí, porque, como os digo, las ideas son nuestras. Si esto, si no sale al final en GTA, pues os lo aclararé, lo que teníamos preparado todo en GTA, porque al final… Pero bueno, todo lo que teníamos en GTA lo podremos hacer para otra plataforma o videojuego, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que se retrasará 100% y también, obviamente, no voy a joder a otros compañeros de plataforma que sacaran cosas y lo solaparé con ellos, porque esto al final es responsabilidad mía y no voy a joder a ningún compañero. Si dentro de dos meses tenemos el server y está Streamerland de Agus, hay un Rivals de Rust, hay la serie de Jackie de Minecraft, pues no lo voy a sacar, porque me parece una falta de respeto tremenda, porque esto es responsabilidad mía y de nadie más. O sea, no tiene absolutamente nada más y ya está. O sea, saldrá cuando tenga que salir, si no es ahora, pues será cuando tenga que ser y es eso. Porque no quiero que se preocupen otros creadores, de coño, ahora se retrasa esto, igual se me jode mi bebé, en total, no sé qué. No, eso no va a pasar. Es decir, yo antes de joder a nadie soy consecuente. Esto ha sido un fallo nuestro, ha sido una cosa que no estaba bajo nuestro control, no lo hemos visto venir y no tiene más, ¿vale? No tiene más. Si realmente es así, pues no nos quedará otro remedio que seguir adelante y buscar una solución alternativa cuando salga, pues cuando tenga que salir. Los creadores que quieran participar de los que están invitados, pues van a seguir estando, obviamente, invitados. He hablado uno por uno con absolutamente todos los streamers que están en la serie. Los he invitado yo a todos personalmente. Había una lista de confirmados con el Kunai Güero de ayer. Teníamos una lista de confirmados, os digo, teníamos una lista de confirmados para la serie de 173 personas, ¿vale? Es decir, al final de 150, nada, 173 personas iban a participar en The Last One. Y ahora, bueno, pues ahora tenemos que plantearnos qué coño vamos a hacer, esperar a que nos respondan, si es que nos responden. Pero bueno, vamos a verificar que no sea una puta scam y una puta broma de mal gusto de algún hijo de la gran puta, que no lo creo. Son muchos rompederos de cabeza, son muchas reuniones, son mucho trabajo del staff, Magetius, Kinox, todos en general, tío. Gente que se está poniendo al staff en estos últimos días y al final, ¿con qué cara les digo yo que todo lo que hemos hecho no… Si al final llega a ser así, que sí, las ideas están ahí, pero todo el trabajo que hay detrás se va un poco a la mierda, ¿sabes? Que es todo el tema de programación, diseño gráfico, que os lo he ido enseñando en cada directo con la ilusión que me hacía y que no se vaya a poder llevar a cabo si es que finalmente no se lleva a cabo GTA, tener que volver a hacerlo todo otra vez en otro juego, en otra plataforma, en lo que sea que no sea GTA, pues va a ser jodido. ¿Por qué? Pues porque se va a retrasar meses probablemente. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a que nos contesten y ver si podemos llegar a alguna especie de yo qué sé, tío, de que digamos, oye, ¿qué es lo que queréis que hagamos para poder hacerlo, tío? ¿Sabes? Al final es un buen juego. Es que, coño, si a mí me dicen, pues mira, puedes hacer esto y esto y esto para poder hacerlo. Pues yo entonces diré, vale, pues lo hago, lo hago. Si me dicen, ¿tienes que quitar los NPCs? Pues quito los NPCs y me pongo yo a hacerlo aunque tenga que estar off streaming, tío, de One Last. Pues lo cambio. ¿Tienes que quitar las facciones? Pues las quito. ¿Tienes que hacer que el edificio del centro de Los Santos esté en pie? Pues lo pongo en pie. Hay que, pues yo, pues yo, pues quiero negociar de qué coño, de que joder, que podamos hacerlo de una manera u otra, tío. Las modificaciones deben ser el principal problema. Sí, parece ser que a Rockstar no le gusta que modifiques el gameplay. Tienes mapas de carreras en Five en que no están checados por Rockstar, no son carreras oficiales y ahí están. Servidores en los cuales tienes mapeados custom a tope. No entiendo, por ejemplo, NoPixel, NoPixel tiene 400.000 misiones con NPCs, ¿sabes? O sea, y nos pasa, y nos tiene que pasar a nosotros ahora, tío, a dos días de abrir. Ya os digo, yo voy a intentar poner todo a mi parte para solucionarlo cuanto antes y buscar a ver qué podemos hacer. Entonces, intentaré, intentaremos hablar con, bueno, con Rockstar para ver qué es lo que nos piden de, bueno, que tengamos que modificar para poder llegar a un punto medio en el cual, coño, podamos sacar la serie en la plataforma de GTA y ya está. Que sí, que ahora mucha gente va a tirar mierda porque sí, porque nadie está con dedo con nada y me tirarán mierda diciendo que ¿por qué no me asesoré en su momento? Que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé patatín patatán, cuando se han hecho 400 servers de zombies. Esto es como cuando te para un paquete en aduana, ¿sabes? Que pides por Aliexpress, ¿qué posibilidades hay? Pues lo mismo. Ya hemos contactado ya, amigos, pero hay que esperar, o sea, no te van a responder al instante, nadie te va a responder al instante. Pero, joder, si es que más me jodo a mí que pase esto, tío, si es que ahora mismo ya os digo, estoy destrozado mentalmente, o sea, mentalmente estoy jodido, tío. Y si hacemos como que nunca hemos recibido el correo como dice Homer, si no lo veo no es ilegal. Si el servidor aún no ha abierto, ¿cómo saben si se ha cometido algo ilegal? Lo normal sería que una vez abierto el servidor, vean que incumplís alguna regla y entonces mandarle email, ¿no? Eso es una de las cosas que pienso yo. ¿Cómo es posible que me manden un email cuando el servidor no está ni siquiera publicado ni se puede acceder a él ni nadie puede acceder a él? Eso es una cosa que a mí me está comiendo la cabeza que flipas. ¿Cómo es posible que me llegue un correo si el servidor no está abierto? Marbella y demás contrataron cuando ya llevaba abierto semanas. No lo sé, amigos. Yo espero que se solucione, la verdad. Pero bueno, yo, como os he dicho, por prevención. ¿Les habrán mandado emails avisando el proyecto mandando los que enseñaste al servidor? Pues es una posibilidad, la verdad, pero es que hay que ser muy retorcido, tío, para hacer eso con una empresa estadounidense de un proyecto español, mandárselo a un estadounidense para... No sé, tío, es muy raro, tío. Por mi experiencia como policía me hace pensar que alguien te ha denunciado. Pues es que no lo sé, tío, no lo sé. Probablemente alguien no... No sé, pues probablemente alguien haya dicho oye, Rockstar, mirar este servidor. Mirar este server que está haciendo esto, esto y esto, ¿sabes? Buscarían... Buscaría la gente de Rockstar, el servidor, vería que hay noticias en Movistar, en no sé qué, en Twitter, que habló el otro, que habló el de la moto y dirían ah, pues mira, pues no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!